Hola, ¿qué tal? Pues mire, les cuento que la Agencia Nacional de Hidrocarburos presenta su nuevo plan territorial para el desarrollo de la industria petrolera en Colombia. También nos deja ver un balance de 2017 y nos muestra las expectativas para el 2018. Indicadores de recuperación del sector petrolero nos dejan muy tranquilos. La estabilización de precios, acompañado de las medidas que se ha tomado por parte del gobierno, nos permiten hacer un balance muy positivo. La inversión extranjera en el sector también ha crecido, ha tenido un repunte de más del 35%. Y la tasa de éxito de estos pozos que hemos ido perforando, de cada tres pozos que hemos ido perforando, uno ha sido exitoso y esperamos que en unos dos años, cuando tengamos el balance y la evaluación de estos campos, le podamos estar dando buenas noticias al país. Millones más, lo que van a hacer las empresas privadas, pues vamos a tener mejores cifras que las de este año y obviamente muchos mejores de lo crítico que fue el 2016. Buscar más seguridad para las compañías petroleras y sus colaboradores será una prioridad fundamental de la institución. Desde Bogotá les informó Carlos Póveda.